Una operación política para formalizar a exautoridades acusó la defensa de la exdirectora de la ONEMI, Carmen Fernández. Todo esto en el marco de la investigación de los hechos del 27 de febrero de 2010. Acusaciones mutuas sobre su responsabilidad en la cancelación de la alerta de tsunami formularon las defensas de los funcionarios del CHOA y la ONEMI. Los detalles en la nota de Francisco Igruz. Y a este abogado le parece que ha habido operación política en contra de cierta autoridad, incluyendo la señora Fernández, mi representada. Temas de denuncia política en otro lugar. Aquí estamos hablando sobre cautelar. Al juez no le gustó, pero la acusación del abogado defensor de la exdirectora de la ONEMI marcó la jornada. El querellante que pidió la presión preventiva para los formalizados no se explicó qué persecución política podía existir sobre la encargada de un organismo técnico. Aquí con el señor Fuyú escuchamos un pañaguado, un testaferro y un delfín de la expresidenta de Bachelet. No, 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 yo no voy a contestar a la voz, Gómez. Muchas gracias. La defensa de Carmen Fernández desestimó las acusaciones de negligencia. Es más, aseguran que apenas llegó a la ONEMI quiso evacuar la costa. Le dice, Patricio, aquí hay que evacuar ya. Entonces él le dice a Fernández, estás loca. ¿Y por qué le pregunta a ella? Respondiendo, porque la magnitud del sismo es enorme y puede haber un tsunami, así que este ya no ha ocurrido. Y él le responde, pero si la Armada lo descartó, Carmen. Además, se intentó establecer que la exdirectora de la ONEMI solo se limitó a entregar a la población la información que entregaba el CHOA. Esta alerta que lleva el término alerta y alarma de un lado hacia otro, en la parte medular, su señoría, la parte que interesa finalmente, dice, Si se diera la posibilidad de ocurrencia, se refiere a tsunami, por supuesto, situación que sería informada oportunamente, las horas estimadas serán tal. O sea, esto no es, se titula como alerta de tsunami, pero cualquier buen entendedor, director de servicio, autoridad política, frente a una cosa de esta naturaleza, ¿qué es lo que hace? A lo menos duda. Esos errores también fueron esgrimidos por la defensa del ex subsecretario del Interior. Sin ir más lejos, este fax, llegado a la ONEMI a las 4 con 7 de la madrugada, fue uno de los elementos en que se apoyaron. No sigue la opinión del técnico y se produce un resultado dañoso, comete delito. Pero resulta que aquí, si él sigue la instrucción técnica y se produce un resultado dañoso, también comete delito. ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que escuchar? ¿Tiene que actuar por instinto? Mientras la defensa de Mario Andina, quien dio la alerta, alegó incompetencias del personal que la recibió en la ONEMI, las del exdirector del CHOA, Mariano Rojas, y del asesor técnico, Capitán Andrés Enríquez, apuntan contra esta mujer. Cecilia Celaya, funcionaria que a esa hora también prestaba asesoría. Si es que ella, que era la más experta, no es hoy imputada, no se le atribuyen responsabilidades por haber omitido entregar una asesoría que, según lo que ella expresa, podría haber hecho la diferencia, entonces ¿por qué el resto sí está siendo imputado? El Ministerio Público asegura que Celaya nunca fue escuchada por sus compañeros del CHOA. Ella prefiere guardar silencio. Sí, pero la verdad en este momento no voy a dar entrevistas ni referirme al tema. Este jueves hará sus descargos la defensa de Carlos Aranda, exdirector de Sismología de la Universidad de Chile, y el juez definirá si los formalizados esperan el juicio con medidas cautelares.